¡Hola a todos! Aquí erran un nuevo capítulo de ¡El Rango del Agua! ¡El Rango del Agua! Casi me convierto en la celda de roca. Bien, uy, qué figura geológica tan extraña, ¿no? O sea... Oh, a lo mejor eran alguna clase de fumarolas o algo así por las que subió algún tipo de lava, que al... bueno, antes de subir técnicamente se consideraría magma. Que al solidificarse quedó alrededor de una tierra que seguramente sería sedimentaria. Y claro, con el paso del agua se fue erosionando y quedó... ¡Qué chulo! Hay algunas formaciones por el mundo que son la hostia. En el último episodio de Zelda Wand of Camelon 2 conseguimos el... 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 escualonte. Tío, a Arlong en... en la versión española de One Piece. ¿Se puede montar? ¡Oh, estoy encima! ¡Oh! No esperaba... vale. ¡Joder! ¡Eso fue bastante guay! En... en... en One Piece, en la versión en español, a Arlong lo llamaban escualo. Que al final es la traducción. Y... y la verdad es que era un nombre bastante guay. No sé, me parecía bastante épico. ¡Adelante! ¡Pero sin ir hacia abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, yo creo que esto va a ser mi atacante principal mientras estemos en el agua. Claro, a ver, yo podría vincularme con él, ¿no? Igual, ¿no? Vale. Y... y hacer que me lleve. Pero no parece ser más rápido que yo. Y tampoco tengo forma de dirigirlo. Porque, a ver, podría usar carne, pero... Si le pongo la carne en el sitio, pues ya... Pues ya he llegado yo al sitio. Así que, ¿pa' qué? ¡Venga bonito, vamos! Te llamaré princesa y serás mi mascota. ¡Ven, princesa! Te enseñaré a caminar por la tierra. ¡Joder, princesa! ¡No me obligues a hacerte como a Princesa 3! ¡Que nunca he aprendido a caminar por la tierra! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! Claro, es que solo le doy en la... En la aleta. Si no le doy a la aleta, ya no le doy. Casi... ¡Ah! No llega. No llega. Bueno, esto es demasiado importante como para no seguir intentándolo durante 30 minutos. Así que... ¡Oh! ¡Princesa, no! ¿Le importa estar en tierra? Como que le come un poco los cojones, ¿no? Este bicho se puede usar en todos los terrenos. Obviemos. El hecho de que claramente estaba sufriendo. Y ese bicho se puede usar en todos los terrenos. ¿A dónde coño estoy yendo? Vale. Aquí había una aldea, pero era de... Vale. Sí, 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 sí. Eh... Perdonando, gente. Tengo una fiebre terrorífica y hoy no iba a grabar porque me encontraba muy mal. Pero ahora la verdad es que me encontraba súper bien y dije, ¡Buah, sí! Estoy a tope, voy a grabar. Y ahora que estoy intentando pensar me doy cuenta de que igual no estoy tan bien como me sentí hace un momento, pero creo que voy a poder hacer un vídeo. Me contagié de algo. Por fortuna es algo que no afecta realmente a la garganta y a la nariz, o al menos parece. Solo da una fiebre enorme. Pero ya me tomé un paracetamol que me quedó de la última vez que estuve malito y ahora me encuentro muchísimo mejor. Eh... ¡Ah, sí, eso! Que los Zora le tocaban música a Lord Jabu Jabu, que ahora está enfadado. A lo mejor es una copia lo que ven, o a lo mejor está enfadado porque le han jodido la casa. Y había los pluviales y los marítimos. Y nosotros queríamos ir a ver a los marítimos. Aquí hay como islas y cosas. Así... Me ha dragantado con mi propia saliva. Así que voy a suponer que tal. Aunque ahí pone Bahía Zora. Tío, ¿qué serán estas rocas todas rotas? Esto tiene que ser algo sí o también. ¿Sabéis? Lo de que esté así roto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Cómo puedo hacer que explotes ahora en el agua? Tendré que darle un golpe. ¡Escapa, Zelda! ¡Escapa! ¡Bien! Eh... ¡Ah! ¡Es... Zonario iba a decir. ¡Bien! ¡Has conseguido una pieza de poderilio! Puedes usarla para... Poderiles usarla para ilías cosas. Creo que eso tenía más sentido antes de decirlo que después. Había una bahía aquí que dice... ¿Hay algo en la Bahía Zora? ¿O simplemente...? No, no. Decía yo, igual hay Zora en la Bahía Zora. Pero creo que le estaba pidiendo demasiado lugar. ¡Uh! ¡Qué bonito! Así como corales. Tío, me encantaba la zona aquella de corales del Monster Hunter World. Era chulísimo. Una pena que no hubiese niveles acuáticos. Yo soy de los pocos, pocos, poquísimos que piensan que si Monster Hunter hubiese intentado evolucionar el movimiento en el agua, habrían terminado siendo guays los combates acuáticos. Pero, como somos muy pocos, al final ya lo quitaron. Se ha registrado el pilar de teletransporte. ¿Y este pez boca abajo? ¡Se va a ahogar! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, el pojarito! ¡Ay, qué mono el pojarito! Vale. ¡Uy! Un Zora. Una Ileana. Me sorprende que hayas logrado adentrarte tanto en el mar por tus propios medios. Tengo unos pies de Godzilla que por algún motivo me permiten nadar mejor. Bueno, Godzilla es mayoritariamente acuático. ¡Ay, pues no lo había visto de esa manera! ¿Te trae a la región algún asunto concreto? ¡Tengo buenas noticias para vosotros, salvajes! En tal caso, puedes servirte de la entrada submarina que está justamente ahí. ¡Los vamos a colonizar! ¡Gracias! La verdad es que olemos bastante mal. ¡Colonizar! ¡No coloniazar! Mira, tienen como nasas. Aunque parecen hechas de cuerda. ¿Cómo se aguantan? ¡Y con nuestros efluvios! ¡No necesitaba saber eso! Bienvenido a la región de los zoramarinos. El paraíso acuático. Como ves, nuestro hogar se halla en pleno mar. A ver, estos ganaron la lotería genética, ¿eh? Si tuviera que elegir ser una especie de humano, un pez anfibio extraño y me dieran a los pluviales y a los marinos, yo tengo clarísimo cuál sería. Como ves, nuestro hogar se halla en pleno mar. ¿Es esta tu primera vez en las marismas de Jabul? ¡Ahora se llaman las marismas de Zelda! ¡Cash! El líder de los zorafloviales se pelea siempre. Ah, y el líder se pelean siempre. Y cuanto más tiempo pasan peleados, más tardan luego en hacer las paces. ¡Eso sí! Dicen que los polvos son tremendos. ¡Me necesitaba saber eso! ¿Qué vende? Ah, vende algas, poción roja y poción azul. ¿Dices algo aparte de vender cosas? Bienvenida, ¿necesitas algo? ¿Charlamos? Bueno, tengo un negocio que atender, niñita. Así que no. En la región todos adoramos y respetamos a nuestro líder, Kush. No me cabe... Esto es una teocracia extraña. No me cabe duda de que solucionara los problemas causados por el gran Jabu Jabu con presteza. Yo creo que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Luz Zoro adoramos la música y nuestro apreciado gran espíritu Jabu Jabu también. Solemos ofrecerle actuaciones musicales en colaboración con los Zorafluviales. No... ¿Normal que esté enfadado ofrecerle comida, cabrones? Desgraciadamente ahora no podemos deleitarlo. Por algún motivo ha entrado en cólera. Claro, tendrá hambre. Pobrecito, el que os ha hecho para merecer esto... Pero... Bueno, venga. Se olvida. ¿Sabes qué? Mi amigo se ha marchado de aventuras. ¿Es Link? Joder, debería haber ido con él. Si ambos estaríais muertos, sería más justo. Te librarías de la culpabilidad del superviviente. Es un efecto muy común que cuando muere mucha gente de un grupo y alguno de ellos sobrevive... Pensé que estos iban a mover de lado a lado. Y alguno de ellos sobrevive, se siente extremadamente culpable por haber sobrevivido. En vez de alegrarse, ¿no? De haber sobrevivido. Está en plan de... ¡Yo también tendría que haber muerto! ¿Cómo es la psicología, eh? ¿Cómo somos los seres humanos? ¡Oh! Con razón me duele la cabeza. No dejo de chocármela con cosas. ¡Eso es un arco! Hay detrás... Ah, no. Creo que es un arco de los de tocar, ¿no? Un arco de los de... Tocar para tirar flechas. El gran Chabuyabo ha bendecido el mar y los zoremos. Cuidado con esmerosos aguas. Entonces, ¿por qué no tenéis másteres? A ver. Por eso no alcanzo a comprender que tal arrebato de iras haya apoderado de él. Uy, ¿esto? Qué pena que no va... Al pisarlo. Al verlo me da la sensación de que haría... Al pisarlo. ¿A nadie más? A mí me da la sensación. ¡Uh! ¿Es como un calamar o algo o qué? Así como de goma. Una brecha no se amenaza y el gran Chabuyabo... Los zapatos deberían haber sido de este estilo. Aunque claro, los necesitábamos para llegar más cómodamente hasta aquí, supongo. Una brecha nos amenaza y el gran Chabuyabo parece decidido a sembrar el caos. La situación es gravísima. Es el espíritu protector de los Zora y por tanto es nuestra obligación calmar sus ánimos. ¡Con la violencia! Tardaré en llegar al fondo de la cuestión, sobre todo porque no pienso moverme de aquí, pero la resolveré cueste lo que cueste mediante otra gente que lo haga por mí. Lo juro sobre mi cargo de líder de los Zora marinos. Sabias palabras, ¿por dónde comenzarás? Por sentarme en esta estrella de mar. El gran Chabuyabo siempre se deleita con nuestros espectáculos musicales. Si actúo en su presencia, la melodía sortirá efecto. Se le pone de la antebeda. ¡Pisoflo! Hostia, ¿cómo era la canción aquella de las princesas sirenas? Y la empiezo a masticar. Se sale un poquito de sangre y ya voy a... Y la gente... Y la gente... ¡Nooo! Y ya voy a... Oigo gritar, pero no oigo cantar. Me duele la cabeza. Perdón. El gran Chabuyabo siempre se deleita con nuestros espectáculos musicales. Y cuando eso ocurra, ¿drá se verá obligado a reconocer mi gran talento musical? No veo fallas en su lógica. Llevo unos simpáticos pantaloncitos. Pensaba que era lógica de Patadonal. No quisiera meterme donde no me llaman, pero... Os está resultando más difícil que de costumbre resolver vuestra disputa. ¡Que me corten la cabeza! ¡Joder! Quizás sea porque esta venda tiene solución. Ya lo he decidido. Jamás volveré a dirigirle la palabra. Todo lo sabía de insultar mi forma de tocar. No deseo verlo nunca más. Es... Es... Las chicas dicen que los hombres no saben tocar a las mujeres. Las mujeres tocando a los hombres. Y era una... Una mano con un pollo de goma. En el cuello del pollo de goma. Y lo estaba así como... Como meneando a lo loco. Como si quisiera matar al pollo. A lo mejor es lo que les ha pasado a estos dos. No deseo verlo nunca más. Se analiza la historia que nos une. Queda patente que siempre he disfrutado provocándome. Creo que ha llegado el momento de que le haga comprender de forma definitiva cuál de los dos posee un mayor talento musical. Y ahora debemos partir sin más demora. ¿Rogba? No, Rangu. Rangu. Rangu, gamer. Una Ileana. Lo lamento. Pero ahora mismo debo ocuparme de un problema de vital importancia. Tus asuntos han de esperar. Mis asuntos han de sentarme en ese trono. ¡Puta! Sí, eso. Huye. ¿Desea hablar con la líder? ¿Eso es una pajarita o un sujetador en los sirenita? Bueno, han sido ambas cosas en diferentes momentos de mi vida. Me temo que hasta que haya resuelto la situación actual no vas a disponer de un solo segundo que dedicarte. Atravesamos duros momentos, pero aún así la líder ha optado por enzarzarse en una fuerte disputa con el líder de los Zora Fluviales. Ojalá tuviésemos democracia. Bueno, a lo mejor la democracia no es tan mona como suena. A lo mejor el derecho divino a reinar debería respetarse. No lo había visto de esa manera. Normalmente se reconcilian con relativa facilidad, pero en esta ocasión ambos parecen obcecados y se niegan a ceder. Dicen que cuando la gente riña a menudo es porque en el fondo se aprecian mucho. Me consta, a Rusia y a Estados Unidos en realidad les corroe la pasión. Es todo porque en el fondo se aprecian mucho. En todo caso este asunto tampoco te atañe. No te demores, Rangu. Rangu, gamer. Deberías dirigirnos cuanto antes a la plaza del estuario. De inmediato. Si me disculpas, el deber me llama. Si vivieses totalmente en seco podríais caminar bien. Si vivieses totalmente bajo el agua podríais nadar bien. Con el agua por la cintura no es cómodo hacer ninguna de las dos cosas y la verdad es que es terriblemente lento andar. Bueno, a nosotros nos mantiene hidratados. A mí me va a dar cistitis. Esos dos también han ido a la plaza del estuario. Vamos tras ellos. Espera, hay algo que debo hacer primero. Como posesión de los salvajes en honor al reino de Hyrule. O mejor, al reino de Zelda. Qué competente es, Kush. Se dirigió a la plaza del estuario, un lugar muy importante para los Zora. Es en ese lugar donde nos reunimos para estrechar el vínculo que nos une al gran Chabuyabo. Para llegar a la plaza debes salir de la región en dirección norte. Está situada en la frontera que divide las aguas del río y del mar. Creo que es la zona que tenemos marcada ya con teletransporte, así que guay. ¿Y esa disputa sin el dis? ¿Te refieres a la disputa entre Kush y el líder de los Zora fluviales? Tienen opiniones musicales muy distintas y eso nos lleva a discutir con frecuencia. La parte positiva es que suelen hacer las paces rápidamente, aunque esta vez les está resultando más complicado de lo habitual. Solo espero que resuelvan sus diferencias y unan fuerzas para aplacar al gran Chabuyabo. Es. Desconozco cuándo regresará, pero espero y confío en que sea lo más pronto posible. Teletransportémonos hasta aquí. Oh, pero aquí hay una zona que no hemos mirado. Y a ver, probablemente si hay alguna clase de... Esa gente estaba ahí antes ya, supongo que sí. Si va a haber... ¡Uy! Es como un corazoncito eso. Si va a haber... ¡Uy! Me ha dado ahí un... Me ha dado ahí un chiriflí. ¡Hostia! ¡Toma! Tesoro. ¡Qué bien! En el cofre que había al lado de las algas, había algas. ¡Ahora tengo algas! Ojalá no hubiera estado alrededor de tantas algas. Casi no lo veo. Eh... Me ha dado ahí un chiriflús. Eh... ¡Uh! ¿Y eso? Ok. Son bastante interesantes. ¿Puede el tiburón matarlas? Yo recuerdo que en el Into the Past había unos bichos... ¡Tiburón! ¡Venga! Había unos bichos de ese estilo. Lo que pasa es que eran terrestres. Creo que está bajo el agua. ¡Ahí! Creo que este me va a servir todavía mejor que el chuchu eléctrico aquel. ¿Has memorizado el viri? Viri viri es la nomatopeya de la electricidad. Bueno, hay varias. Pica también. ¡Electrificando monstruo! ¡Electrificado monstruo con aspecto de medusa! ¡Con cuerpo de medusa y cabeza de medusa! Sus descargas eléctricas llegan más lejos en el agua. Genial. Igual se puede usar también en tierra, entonces. ¿Puedes... Hacer la cosa? ¡Buah, tío! Me encanta el tiburón. ¡Buah! Cuando era niño había... En el cole había un niño... No me caía nada bien. Había un niño... Era muy malo. Había un niño que estaba obsesionado con tiburón. Con la película tiburón. Y me acuerdo de un día que decía que estaba enfermo, se sentía mal. Y entonces se iba a ir y le estaba poniendo a la profesora el anorak y toda la mierda. Decía, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando vayas a casa? Y decía él, pues no sé, supongo que iré a ver tiburón a casa de la tía Mabel. Creo que se llamaba Mabel, no me acuerdo. Y entonces otro niño, que también era bastante malo, pero eran muy buenos amigos. ¡Toma! ¡Más algas! Pero eran bastante amigos entre los dos. Se puso en plan de... ¡No, no es justo! ¡No está enfermo! ¡Solo fije para ir a ver tiburón a casa de la tía Mabel! Y me ha quedado grabado para siempre. En plan de... ¡Joder, qué específico! ¡Qué plan tan específico! ¡Qué impresionantemente concreta era la situación! No es está fingiendo estar enfermo para irse a casa o no quiere estar en clase. No, no, no. Fije estar enfermo para ir a ver tiburón a casa de la tía Mabel. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho otra cosa? Ese cabrón una vez metió 100 pesetas en... Ahora mismo no me acuerdo de si metió 100 pesetas en mi bolsillo para decir... En el bolsillo de mi mochila para decir que se los había robado yo o si vio que yo tenía 100 pesetas y dijo que eran suyas. No me acuerdo. Sí que sé que me enfadé mogollón en plan de... ¡Qué injusto! Porque pensaron que la había robado y yo nunca he robado en mi puta vida. Y me ofendió mogollón que la profesora hubiera pensado eso de mí, sobre todo cuando ese chaval era el malo. En plan, pero las 100 pesetas están aquí. En plan, ya, pero... ¡Hay más explicaciones que que yo sea un ladrón, cabrona! No le dije eso, pero... Tampoco lo pensé, pero lo pienso ahora. Menuda disgusta tengo. Mi hijo no sale de esa cueva empeñado en llevar una vida de aventuras. ¡Es un hiki con mori! Con los arrebatos de ira que se apoderan últimamente de mi hijo, creo que los videojuegos son la causa. Últimamente de gran chabullabo, temo que no esté a salvo. ¿Qué puedo hacer? Hombre, en esta cueva yo diría que está mucho más a salvo que en ningún otro sitio, ¿no? Eso me da la sensación un poco. Y el niño ahí en plan de... ¡El problema del mundo son los femoides acabando con la masculinidad! ¡Oh, no! ¡Es el retrasado! Perdón. Olita, estoy buscando un tesoro secreto. No le digas a mi mamá que me has visto aquí, ¿vale? Tu mamá sabe perfectamente que estás aquí. Vale, si hay un tesoro secreto, lo lógico sería que esté... Lo vuelto en una zona que no se ve. Ah, bueno, me sirve. Pensé que estaba sacando al tiburón. Vale, vamos a darnos un poco de prisa porque... ¡Ahí! No me está... Ahí Genial, joder, tío ¿Qué masterclass de diseño? El diseño de sonido de Sonic, ¿eh? O sea, creo que no he oído Una música que me haga sentir tan desesperado En mi vida Como la música de estarte quedando sin aire en Sonic ¡Qué maestría del diseño! Mira, ves que justo hoy me decían otra vez Es algo que ocurre de vez en cuando Que a mí no me gusta nada Y que digo que todos los juegos están mal diseñados Y yo... Vale, ¿tengo algún monstruo que brille? Y que no se vaya a apagar automáticamente Debajo del fuego Debajo del agua por estar hecho de fuego ¡Princesa 5! Vale ¡Uh, espérate! ¿Este monstruo en concreto servirá? De vez en cuando, ¿no? Alguien me dice lo de que Lo de que es que a mí no me gusta nada Y que... Y que yo digo que todos los juegos están mal diseñados Y pasó hoy también Lo de que me lo dijeron No lo de que lo dije yo Pez con mal humor que ataca de frente Mira, con la cara descubierta Y lo mira a sus alrededores Con la bombilla que tiene en la cabeza Pero si bien es cierto Uy Si bien es cierto Que yo soy crítico No soy malo ¿Vale? O sea, no soy... O sea, soy malo en el sentido de que juego mal Pero no soy malo en plan de criticar porque sí Ni de decir que algo bueno es malo Ni de cosas por el estilo A mí lo que me pasa Es que evidentemente No hay juegos perfectos Eso es así Me da la sensación de que me he dejado algo debajo Pero bueno, ya fue Y cuando veo una imperfección Pues la comento, ¿no? Yo creo que es mejor para todos Que seamos conscientes De las partes buenas y malas También hablo de las buenas Claro Las malas como te molestan Al final siempre las vas a comentar más, ¿no? Si unos zapatos son muy bonitos Joder Si unos zapatos son muy bonitos Pero se te clavan en el talón Vas a decir ¿Qué zapatos tan bonitos? Pero a la quinta vez que se te clavan en el talón Vas a estar hasta los cojones Y vas a decir Putos zapatos Se me clavan en los talones Cada vez que caminas Eso es bastante lógico Pero una cosa no quita la otra Vale Sí que me dejé algo abajo seguro Porque esa ya era la salida Y... ¿Qué sentido tiene este lugar? No hemos obtenido nada en él Aunque tampoco termino yo De ver un camino que tomar Puede ser simplemente Porque no lo estoy encontrando Pero alguna clase de tesoro tiene que haber Incluso si no es algo importante O súper bueno ¿Verdad? Algo, algo tiene que haber Sería muy... Hombre, a lo mejor está para encontrar el pez Pero entonces ¿Por qué pensar en ello? Como algo con un tesoro Vale Ahora sí que creo que lo he explorado todo Antes me daba la sensación De que me estaba dejando algo Porque era en plan Estoy subiendo ya Tiene pinta de que voy a salir Y no he encontrado nada Pero a lo mejor estoy Simplemente siendo tonto Y no estoy viendo Lo que tendría que encontrar Pero yo os juro Que no encuentro Lo que tengo que encontrar Una pizita de corazón O un cofre con unas rupias ¿No? A ver Señora, el niño Estoy dentro No sirve de nada Chivarse ¿Qué decía exactamente el niño? ¿Algo que me dé una pista? ¡Habita! Estoy buscando un tesoro secreto No le digas a mi madre Que me has visto aquí ¿Un tesoro secreto? Estoy quedado asustado Vale, dejadme que mire otro rato más Vale, vale, vale No, esta es la salida Creo Vale También pensé que igual Si los iluminaba a todos Lo suficientemente rápido Pasaría algo Pero no... No tiene pinta Había un cofre que está abierto Pero me parece que encontré Unas algas ¿No? No creo que el cofre Sea el tesoro ¿Verdad? Nada Siguen todos encendidos Ahí arriba no hay nada A lo mejor Hay algo en alguna parte Pero yo os juro Que no lo encuentro No he visto tampoco Ninguna pared rompible ¿Sabéis? Ni nada Que igual es que no la he visto Yo por la oscuridad Pero sí que está ahí Pero... Pues yo no encuentro nada Así que me voy a ir de aquí Lo siento Le he dado vueltas Pero al final no había tesoro Vale Oh Ya he llegado a la playa Donde estaba el señor aquel No O sea, he llegado a la playa Oh, sí, me acuerdo, me acuerdo Vale, vale, vale Ya hemos dado la vuelta Sí, sí, sí Entonces Si ahora vamos al estu... ¡Ah! ¡Lio! ¡Ay! ¡Se me ha quedado el oxígeno De las algas en la playa! Vamos a tener eventito ¿Verdad? ¿Se puede saber qué haces? ¿Quién te ha mandado a venir aquí? Yo me encargaré de resolver El tema del gran chabujabu ¡Fuera de mi vista! Jamás lo consentiré ¿Seré yo quién se encarga De lidiar con él personalmente? Sí que los quieren matar Me encanta la cara del... Del... Fluvial que está a la izquierda ¡Uuuh! Drad me pidió que viniese Pero... La galeada ¿Qué va a ser de nosotros? ¡Es muertísimos! Raguman me pidió... ¡Rango! ¡Rango gamer! Me pidió que lo acompañase Pero no esperaba ver al líder De los Zoro fluviales aquí Tengo el presentimiento De que esto acabará De forma horrenda Todos tuvieron las mismas ideas ¡No te lo pienso repetir, Kush! ¿Acaso no me has oído? ¡Ya me ocuparé de calmar al gran chabujabu! ¡No has visto el vídeo! ¡Del pollo de goma y el cuello! ¡Que te lo has creído lo haré yo! ¡Mira mis carnosos labios! ¡Vaya dos! ¡Ya es mala suerte Que hayan venido aquí a la vez! Ambos están llenos de ira Y parecen a puntos de estallar ¡Qué angustia! ¡Iluso! ¿De verdad crees que puedes calmarlo Con tu insulsa melodía? ¡Ya me ocuparé! ¡Esto es otra vez! ¿Cómo te atreves a despreciar Mi talento musical? Pues si nos vamos a poner así Resulta obvio Que tu aburrido melodía No servirá nada ¡Pelea de gallos! Eres una puta Tu coño lo disfruta Estás gorda Porque nunca comes fruta ¿Qué? ¿Y lo dice él? Es que yo solo como aguacate Que tiene mucha grasa Y por eso me estoy convirtiendo en uno ¡Reciera lo dicho! ¡Te arrepentirás! Salta a la vista Que debemos probar de forma definitiva ¿Cuál de los dos posee Un mayor talento musical? ¡Y que lo digas! Actuaremos a la de tres Y que gane el mejor Ni hablar Actuar juntos Con los caldeados Que están en los ánimos Sería una idea espantosa Empiezan ¡Vale, perdón! Y Lord Yabu 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 Bailándose Tremenda cumbia ¡Wow! ¡Qué gracia me hacían Los sonidos de Lord Yabu Yabu En Wind Waker ¿No os acordáis? En Wind Waker Había un Había un audio Que no se usó De Lord Yabu Yabu Sufriendo Pero que Lo llaman Lord Yabu Yabu Sufriendo Pero podría haber sido Lord Yabu Yabu Sufriéndose ¿Vale? Pero era en plan de ¡Wow! Podía ser Lord Yabu Yabu Sufriendo Podía ser Lord Yabu Yabu Bostezando Podía ser Lord Yabu Yabu De fiesta Pero que nunca Nunca se llegó a usar Tío, lo de las islas estas Que estaban todas rotas En vez de tener una mazmorra Y que cuando hicieron el remake No aprovechasen Para poner una mazmorra ahí Eso sí que me pareció mal Si me... Si me permitís Os advierto Que con semejante actitud Será harto difícil Que la actuación Llegue a buen puerto Puerto lo pillas Porque son peces Y eso no tiene mucho Que ver con los peces No te molestes Cuando están tan alterados No te molestes Cuando están tan enfadados No sirve de nada Hacerlos entrar en razón Me empieza a fumar Una pipa Hostias ¡No! No No Ha trabajado Ah, por el arma Con que se estoy apuntando Así que hacedme mucho ¿Cómo era? Así que más os vale Ah, ¿cómo era? Ah, tío No estoy yo Para hacer memoria Pero era Uf Ha llegado el punto En el que por fin He olvidado el rap De Paper Mario No me voy a decir Darío A por el arma Con que se estoy apuntando Así que hacedme un Caso Pero Bueno, pues se me ha olvidado Gente Por fin se me ha olvidado El rap de Paper Mario Va siendo el momento De volverla a ver Eh, que espanto Ya, lo siento Es que hace muchos años Que no la escucho Iban tan desacompasados Eso es lo que me ha recordado Al trombón champ Cuando Eric hizo la de Pa, pa, pa 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 Vale, este yabu No es muy lord Es lordito, eh A diferencia del verde Que es lordcitas Este yabu es muy chiquito No cabe una mazmorra Dentro de él Estimado yabu-yabu He de asumir Que ha sido mi actuación Lo que se ha hecho Desde ascender a la superficie Espero que se haya llenado de gozo Yo te iba a decir Eso no parece muy profundo, ¿no? Pensé que llegaba desde el río ¿Pero qué dices? Ha venido atraído por mi actuación Sin duda alguna Bastantes andeces Uh Si debemos jugar al tiburón Creo que ya sé lo que va a hacer Eh Uh Debería estarse tragando Todo el agua Cuidado, Drath Apártate ¿Cómo se ha cubierto? Pero si vosotros tenéis menos masa que ellos ¡Oh! Le he acercado para que su sacrificio haya sido en balde Mira lo que feliz ¿Veis? Es que tenía hambre A partir de ahora volverá a la normalidad todo Tan solo debéis sacrificar vírgenes de vez en cuando y punto Inaudito Se ha tragado a los dos Normalmente solo se traga a uno Debo sobreponerme Iré en pos del gran Chabu-Jabu y rescataré a Rogma ¿Qué Rogma? ¡Rogma, Vols! ¡Has hecho trampa! ¡No vale adelantarse! ¿Nuestros amigos carren un gravísimo peligro? ¿De veras es tu principal preocupación? Yo primero ¿Acaso no has hecho trampa tú ahora? ¡Sinvergüenza! ¡Joder, macho! ¿Qué relación tan... Tan... Entonces ahora yo soy la reina de este sitio Tan disfuncional ¡Qué cabezotas! Ojalá no se hiciesen caso Si no me hacen caso me aburro y me porto mal Y ahora vemos que la estatua sagrada tiene un montón de penes dibujados Necesitamos que abran la puerta Pero este riego nunca va a ocurrir ¡Ya estamos bien! ¿Te imaginas que fueran los mismos que se acaban de comer el otro? ¡Nos cagó rápidamente! ¡Tenemos mucha fibra! ¡Un poche desastre! Un gran llavo llavo que se ha dirigido al curso alto del río ¿No es esta el área donde se ha llevó esta la región? Sí, está en esa zona ¡Ay, miedo me da lo que pueda pasar! Vale Entonces, podríamos venir por aquí directamente Pero el camino sería arduo y difícil Y ya lo he hecho Así que vamos a teletransportarnos A ver, es que no sé a dónde Porque esto no está muy arriba que digamos Pero este es el refugio de Yabuyabu Así que... ¡Ah, vale! Debe ser que emerge desde el fondo del refugio Que... Que... Dará hasta el mar aunque esté muy alto Y luego lo otro será... ¿No? Lo otro será a dónde se mete cuando viene por la... Por la cascada ¿Están aquí? ¡Oh, por cierto! ¡Eh, eh, eh! ¡Uoh! Me ha emocionado mucho El otro día edité el tema este de los corazones Y se confirmó la impresión que me daba, gente Es mucho más rápido lo de quedarte... O sea, lo de ponerte Y que en cuanto sale un corazón Salgas y te pongas De hecho se puede hacer un más rápido que como lo hice Porque ya había comprobado antes Que si... Sobre todo con la pelea del topo Que si te... Si le das al botón justo cuando vas a recuperar el corazón Recuperas el corazón igual Y eres un pelín más rápido en el movimiento También es verdad que podrías fallar Y entonces perderías más tiempo Pero si te quedas ahí con Zelda quieta Y que recuperas corazones Ahora igual no es tan grave Porque no hay muchos Pero si ya tienes de 8 a lo mejor a 10 corazones Es que vas a tardar, tío Un 30% más Es una locura Tarda muchísimo más Considerablemente más En recuperarse si te quedas en la cama Que si te levantas Seguramente todo el mundo lo sabía ya Porque cuando... Cuando subí la cosa aquella De la cama Más gente ya lo sabía Pero... Pero os aviso a los que no lo supieseis ¿Vale? Entonces no os tenéis que subir los dos aquí y cantar Es cierto que al gran Jabu Jabu le dio un arrebato de ira Y se fue nadando a otro sitio Por aquí no ha vuelto Lo habría oído al otro lado de la puerta Si ese fuese el caso Vale Entonces no está aquí A ver si se ha ido a la región de los Zorafluviales Lo tenemos Si no, la verdad es que no tengo ni idea Y me daría mucha pena haber explorado toda la zona Para ahora tener que re-explorarla de nuevo La verdad Ah, sí, está aquí Menos mal que llegué yo antes O igual llegué tarde Esa no era la voz del líder de los Zorafluviales No lo sé No hay suficientes pruebas Yo digo que nos vayamos Esto parecía provenir de aquella dirección ¿Cuál? Es que no tengo mano Ay, fallé Va a tener que ir a la tienda de segunda mano A ver Ahí estás Cuando dijo esa dirección Se referían a por aquí ¿Verdad? Uh, mira Les rompió las casitas Iba a practicar natación Cuando de repente Jabu Jabu apareció a mi lado Pues eso no le va a ayudar Con su miedo al agua Si por algo decía yo Que el agua da miedo Ojalá no necesito nadar nunca Tu cuerpo está hecho a 90% de agua ¡Ahhh! Digo yo, ¿no? Son como peces Aunque también van a tierra Igual es 80% Vamos a subir por aquí Porque la casa del jefe Estaba al final de todo, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? ¡Oh! Aquí hay una entrada Tiene que ser ¡Oh, papá! ¡Hidrado! Descuido, todo irá bien Me ocuparé Me ocuparé de dar una ayuda A las víctimas durante tres años Para que puedan salir adelante Solo debo pensar cómo Ya lo sé Les subiré los impuestos Me pregunto ¿Cómo habrá ocurrido? ¡Oh, de nuevo tú! Tradillo, vinimos en pos Del gran Yabuyabu Hasta llegar hasta aquí Pero se puso Pero se puso todo enfadado Y mi padre salió despedido Y luego la brecha Se lo tragó Pues me consta Que hay una barrera Que no te deja saltar Fue justo en ese momento Cuando hicimos acto de presencia Al instante La brecha empezó a crecer Súbitamente Trad intentaba Proteger a esta pequeña Trad intentaba Proteger a esta pequeña Cuando acabó Enguchido Sin previo aviso El gran Yabuyabu Ha desaparecido Más ¡Oh, Trad! Igual está dentro De la grieta también Me vas a decir lo mismo ¿Verdad? Sí Venga Pa' dentro Siempre intento saltar Tío, no se puede Debería poder crear Un portal de acceso A la brecha aquí Me importaría apartarte Porque me lo pides bien, ¿eh? En efecto Yo creo las brechas Hacedme vuestra reina O si no Consumiré todo Vámonos Igual ahora sí que decían Algo distinto Pero No me fío No suelen decir cosas distintas Genial Uh, podemos hacer ahí Un wall jumping A lo Mario Percibo la presencia De mis compañeros Están atrapados Se encuentran en cinco Lugares distintos Vale Entonces La última vez Conseguimos un poco De medidor de nivel Al encontrar a sus compañeros Y el resto Del medidor de nivel Al 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 ganar El Contra el jefe Pero a lo mejor Subimos un extra ¿Sabéis? El extra De lo de los compañeros Y si eso es así Ahora al volver a rescatar compañeros Me parece que nos quedaremos A dos tercios Ya de O sea A que nos falte solo un tercio Para subir un nivel extra Aparte de los de Pero claro Todo lo que hemos hecho Era obligatorio Así que igual no Es que tengo muchas ganas De tener los Los cinco triángulos Gente Podremos separar la brecha Vale Esto es un trabajo Para Spiderman Igual no Me parece que no había Bueno espera Me pareció que no había mucho que hacer Pero igual si sube el árbol también Eh amigo Sube el árbol también Esto es agua Si Princesa 6 Vale Pero no te vayas tan rápido Hombre A ver Mmm Uy ¿Qué te iba a decir? Si pongo pescado Flotar Si pongo pescado Flotará Hacia arriba Y entonces Será que el bicho vaya por ahí Si yo puedo nadar ¿Qué coño estoy haciendo? Si yo puedo nadar Complicándome la vida Yo he podido nadar siempre Hostia El bicho ese ahí No lo veía Míralo Es tan increíblemente atractivo Ahora como en vida Ya te digo La mitad de ese agua No estaba ahí cuando me metí Si logramos reparar la brecha Volver a la normalidad Vale Vamos a prender fuego a esta cosa Ah no Esto era Los amigos de Adiós princesa 7 O eres princesa 8 Ahora eres princesa nada Vamos Un morciégalo De niño Había un niño Que le costaba Decir algunas palabras De hecho tuvo que ir a la logopeda Y tal Y Que manda cojones Si te cuesta hablar Que te hagan decir logopeda Es un poco como lo del miedo A las palabras largas Que es una palabra larguísima Pero Pero Una de las cosas que le pasaban Era que no podía decir murciélago Decía murciégalo Y Y Y yo una vez Me reía ¿No? De lo de murciégalo Y me decía Pues el día que tú te confundas Me voy a reír yo de ti No me voy a confundir Que yo os lo sé decir Pero por dentro Me quedé en plan de ¿Y si algún día me confundo? ¿Y si ahora algún día? Oh no Si ahora algún día me confundo Se burlará de mí Me acuerdo de pensarlo Y No tengo recuerdo De no haber sido capaz De decir murciélago Salvo A propósito En alguna ocasión En toda mi vida Pero Y si Está guay Que te dejen esa ahí Por si no la habías encontrado Te puedo Empujar Hacia Ah mira Con eso sirve No me tengo que transformar Vamos a ponerlo Aquí Es que me cuesta un montón Que quede lo suficientemente cerca Venga Voy a hacer así Que ya me falta oxígeno Si no Guay El caminito oculto Uh Oh No Estoy cieguito No se burlen del cieguito No veía que había una pared ahí Si yo os digo Que tengo un problema yo Con la distancia A la que Uy Bicho Ya verás ahora Tengo un problema yo Con la distancia A la que A la que explotan esas bombas Y hacen cosas El día que tú te confundas Yo no Y si me confundo Se reirá de mí Vale A ver Tenemos este bichejo ahí Que ya nos lo hemos cargado antes Con el tiburón Lo que pasa es que ahora igual En cuanto termine La electricidad Ja ja Perfecto Uh Me ha dado pieza de monstruo de estas Ah no Alga oxigenante Vale Pensé que me había dado De lo Uh Un tektite raro Adelante tiburón Oh no El tektite está viendo tiburón En la casa de la tía Mabel Ja 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 Creo que el tiburón Después de todo No era tan bueno en tierra Como No Es exactamente igual de bueno Que cabría esperar A ver Tengo un problema Ya no Ja 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 Sabía que los peces Eran la solución Y vosotros me llamabais Loco Ahora voy a utilizar Mis amplios y perfectos Conocimientos Acerca de camalogía Para recuperar vida Si solo hay una almohada Como es que Link duerme conmigo Pero si Link no duerme conmigo Como es que Solo hay una cama Debe ser Que utiliza su pecho Como almohada Y la almohada es suya Perdón Recuerdos del Del Tears of the Kingdom Que aún no ha ocurrido Creo Vámonos Oh Que poquito salta la niña A ver Hay un pequeño problema ¿En serio? Ah coño Estoy usando la cámara Hay un pequeño problema Aquí ahora mismo Y es que No hemos Ah bueno Que cojones Debe ser que como no estaba mirando No ocurrió O algo Encontramos a los bichitos brillantes Es verdad No porque decía yo No hemos encontrado nada aquí Ha sido un desperdicio de tiempo Que cojones Mías ¿Quién metió estas uvas En el fondo del mar? No lo sé ¿Cuándo lo hizo? Bueno Se están conservando bien Porque están fresquitas Y además El lugar es Está paralizado en el tiempo Me gusta matarlos Con mis propias manos Siento su desesperación Al caer Y la mía nueva técnica Y el Zelda Tornado Uh No sobrevivió He visto esto A mí te lo estaba matando ¿Veis? Ser un psicópata asesino También tiene sus ventajas Para mí No es eso bueno Para mí Ahí lo sé ¡Ay coño! Que me mato Los hay que encontrar a todos Si no los encuentras a todos No te vas de aquí Así que ¿Esto qué es? Ah, no Si no los encuentras a todos No te vas Pero creo que vamos bien Oh, solo me queda uno, ¿verdad? Genial Este camino ni siquiera lo he tomado ¡Hostias! Me ha pasado un Minecraft De esto que rozas el agua Pero te sales por debajo Pues como que no ha costado mucho Al venir por este lado Tío, siempre tomo el camino Más difícil a la primera Soy Soy un poco gafe Hemos encontrado a mis compañeros Ahora podemos reparar la brecha La brecha Agáchate y conoce Echa Repara la brecha No te hagas letrecha Brecha Eso es algo He cantado algo O me lo acabo de inventar Porque no sé cuál me deprimiría más de las dos O sea, la letra no Pero la música era algo Pero contesta Cabrón Ahí te quedas, puta Mis compañeros han compartido su poder conmigo Mira, mira, mira Sí que ha tenido un... Vamos a requerir por lo menos dos más de esas Para subir un nivel extra Pero sí Sí que subimos un poquito más Trit ha dado dos piezas de poderilio Genial Creo que tenemos para mejorar algo, ¿eh? Regresemos al mundo del que procedes No sé si me pedían 20 Ay, ojalá tener a Tri en la cabeza Y que me quitaran el... Me encontraba súper bien Pero por algún motivo Ha sido ponerme a esforzarme un montón Y yo no me encuentro súper bien Realmente el súper bien Solo era dejar de sentir que me estaba muriendo Pero... Pero ya me entendéis Jamás pensé que acabaría engullido por una brecha Siempre pensé que moriría como mi padre Engullido por otro hombre Basta de lamentos, Drod Deberías expresar tu agradecimiento a esta joven Oye, menos humos Qué asco vais, ¿eh? Oh no, Tri Voy a tener que reparar la brecha más terrible de todas La desconfianza entre los pueblos A mi padre le pasa algo Recordar cómo me engulló aquella cosa horrible Me pone las agallas de punta No lo soporto, es aterrador Tranquilo, cálmate un poco Creo que está teniendo un ataque de pánico En momentos como este solo existe erupción ¡Cálmate! 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 ¡No le voy a petar! ¡Por Dios, apártate! ¡Déjamelo a mí! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No le he puñetado! ¡Síguele el estómago! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya me encuentro bien! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, por favor! ¡Me encuentro bien! ¡Ya estoy bien! ¡Por lo menos pégame en la cara! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Van a tocar juntos para calmarlo? ¡Oh! ¡La música de los Zora! Tío, aún no hemos oído la nana de Zelda, ¿verdad? Se pone a cantar en plan... ¡Cuando un pez prueba tu sabor! ¡Jamás lo olvidará! ¡Hasta la tierra seguirá tu olor! ¡Y te devorará! ¡Eso no me está ayudando! ¡Mientras duermes te devorará! ¡Tus intestinos consumirá! ¡Tus hijos verán el horror! ¡Y quedarán traumatizados! ¡Por favor! ¡Para! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque también se los va a comer! ¡Que pares! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi bulborraquídeo me duele! ¿Y bien? Si te detienes... ¡Estoy cojonudo! ¡Ya me encuentro mucho mejor! ¡Gracias! La música de los zoramarinos es capaz de calmar los ánimos más alterados En cierto modo, es como sentir la llamada de las profundidades del mar No hay mejor forma de morir que ahogarse Debo reconocer que has tocado muy bien ¿Seguimos hablando de la música? ¡Cush! ¡Cush! Parece que se le está riñendo a un gato ¿Qué ocurre? ¡El gran Chabuyabu ha huido a la bahía Zora! Ahora vamos a tener el problema contrario, ¿no? ¡Debemos actuar de inmediato! Nos tiene pa' un lado y pa'l otro, ¿eh? ¡Un momento! ¡Que yo también voy! ¡Casi me olvido de ti! ¡Venga! ¡Me muerde la cara! ¡Fuiste tú quien me salvó! ¿Cómo te llamas? ¡Celgadis! ¡Celda! Ese nombre me suena... Bueno, Zelda, ya te daré las gracias en condiciones más tarde Ahora mismo tengo que ir tras Cush, supongo que se lo debo Tengo un bikini súper bonito de color azul para... Que te hace respirar bajo el agua ¿Es apropiado para mi edad? ¿Cuál es tu edad? No lo sé Entonces digamos que sí ¡Hasta luego! ¡Esto es Japón! ¡También es verdad! ¿Cuántos años tengo? Pues nada, se han marchado otra vez Aunque la verdad es que la actuación de Cush ha estado muy bien Toca mejor en solitario No hace falta que haga el chiste Ya lo habéis hecho vosotros en vuestra cabeza Me cuesta creer que una brecha me engullese cada vez que cierro los ojos Siento ese frío como mi corazón se paraliza Estar totalmente quieto en el aire sintiendo que caigo eternamente Sin poder siquiera cerrar los ojos Por mucho que me piquen Pero ya estoy bien Al menos fui yo y no mi hijita Cosma lo muchísimo De mayor quiero ser como ella Pues ya puedes empezar a meter esta información genética de otra especie en el cuerpo A todo esto El gran Yabuyabu se ha ido hacia el sur Sí, algo había habido Ahora no sé si va a estar en el refugio de Yabuyabu O si va a estar en la bahía Azora Creo que lo dijeron antes Pero no me acuerdo Voy a ir primero a este sitio Yo creo que va a ir a donde los otros también Y ahora será el otro el que les ayude, ¿no? Pero, no, sí, venga Como es lo lógico vamos a fiarnos de eso Se me ha quedado el dolor de cabeza atrás Es broma, en realidad duele mucho Creo que no entramos en este agujero de aquí, ¿verdad? No tengo yo el recuerdo Pues sí que lo hicimos Pero no tenía yo el recuerdo Vale, no veo ninguna señal de que Yabuyabu esté aquí Así que supongo que sí que se ha ido al otro sitio La situación tiene mal cariz El gran Yabuyabu ha aparecido en la bahía Azora Vale, en la bahía Estaba en la bahía De todas formas tenía que venir desde aquí ¿Qué te iba a decir? ¿Esta roca se puede romper? Porque esta roca tiene un poco de pinta de que se pueda romper Pues no Pero no haber matado a la gaviota Gran Yabuyabu No, soy Zelda Puso rumbo a la pequeña isla situada al este Sí, era lo que me tenía pinta Empujado al pobre cangrejito Ay, mármol hoy, que mono estaba Estuve durmiendo encima de mi pierna Y... Creo que me he pasado Vale Estuve durmiendo encima de mi pierna Y se espatarró patas arriba Totalmente Y le estuve acariciando la tripita Mientras él soñaba Primero soñaba que cazaba algo Y le daba con la patita Soñando, ¿vale? Era súper mono Y luego soñaba que corría Y luego soñaba que mamaba Y le preguntaba Ay, pero gatito ¿Cómo puede ser tan mono? ¿Dónde coño está el horyabuyabu? Señor, ¿ha visto un pez gigante? Lo he cocinado No, el otro Bueno, venga, vete No me hagas caso Si vuelvas al pescado Lo dejaré por aquí Puedes llevártelo sin problema Nos sobre la comida Pescamos sin sentido Vale Ah, no Pensé que Pensé que estaba ocurriendo algo ahí ¿El barco? Hombre, el barco tiene islitas Pero isla, isla Dijeron vallazora, ¿verdad? O me lo estoy inventando ¡Hostias! Dijeron vallazora O me lo estoy inventando yo aquí Como un capullo Vale, ahora tiene la ventaja ¡Delante, tiburón! ¡Acaba con la tía Mabel! Venga No me acuerdo Si se llamaba la tía Mabel No encuentro a Yabu, Yabu Aunque lo estoy buscando La sombra del escualo Es bonita la mía Es un círculo Me acabo de dar cuenta De que eso es el oeste Me habían dicho el este ¿Quién ha sido El que ha creado el cerebro este? No sabéis si he dicho este O si a lo mejor he dicho este ¿Lo pilláis? Porque como termina en O Y luego este Pues no sabéis Digo O, O, Este O, Este O sea, si no lo pillaríais Es demasiado inteligente para vosotros Ya lo tengo Estoy en el oeste Y este tampoco parece ¡Oh! Ahí estaba En el oeste Como yo decía desde el principio ¿Os acordáis que lo decía? Que decía yo Estamos yendo hacia el oeste Pero tenemos que ir al este Y ahora he dicho este En vez de este Cuando termine Me voy a tumbar un rato No sé tú Yo sí Habrá muerto Esperemos Ahora me sale una misión Antes no me salía Joder Pensé que era una fresa Esta roca pesa demasiado Ah, esta es la La isla de antes El tesoro era Poder rescatar al niño Y que me dieran un tesoro después Por saber la salida Entiendo Anda, si eres tú Zelda Como ves Estamos metidos En un buen lío Mi hijo y Cush Se encuentran atrapados En el interior de esa cueva Atrapados en la cueva Allí dentro ¡Allí dentro! Perdí de mi vista A mi hijo en algún momento Y sin darme cuenta Se me volvió Inzel Otaco Y estaba intentando Localizarlo Justo cuando el gran Chabuyabo Apareció de improviso Cush Ya ve las inmediaciones Y al darse cuenta De que mi hijo Estaba dentro de la cueva Decidió aventurarse En el interior Justo a continuación Cayó esta montaña de rocas Y bloqueó la entrada Supongo que estaban En la esquina Que ahora está rota Ay, qué inoportunio Qué infortunio el mío Tercer hijo Que se me muere Se llamaba princesa Porque entiendo Cómo te sientes No te preocupes Yo me encargo de todo Apartaré estas rocas Para poder entrar Venga, sigue Empujándolas hacia adentro Eso está funcionando De puta madre Aunque supongo Que es más fácil Decirlo que hacerlo Lo mismo es más eficiente Buscar otra manera De acceder a la cueva No, mi primera idea Será la mejor Aunque Aunque tratemos de hablar Con él ahora No nos escuchará Bien pensado Supongamos cosas En vez de comprobarlas Igual que hace él Con la puerta Tiene demasiadas Preocupaciones en mente Quizás entremos en la cueva Y rescatemos a los otros Y nos presta atención Ahora mira Pues me alegro de haber visto Este sitio primero Porque si no Seguramente no habría visto Esa puerta Igual que no la vi La primera vez Que pasamos por aquí Vamos para abajo Ya tiene que estar bien hecha Esta madera Para durar aquí Donde la humedad Si no recuerdo mal Por aquí había algún enemigo Ah pues no Igual cuando los capturas Ya no vuelven a aparecer En la zona donde los capturaste O igual era uno que estaba solo Para capturarlo Y no tiene las mismas normas Que los otros En fin Cálmate pequeñín No me cabe la menor duda De que alguien acudirá A nuestro rescate Es la joven a la que vi antes ¿Has nadado mientras sorteabas Todos esos monstruos Para llegar hasta nosotros? Inaudito No había ni un solo monstruo Es que lo he supuesto Y entonces he actuado Como si fuera la realidad Comprendo Pareces una persona muy capaz Teníamos la esperanza De huir a través de esa vía Más cruzar el túnel acuático Resultaría salvamente peligroso Así que debemos hallar Otro modo de escapar Nadie me ayuda En este reino En esta cueva Como ves Ese enorme roca Nos bloquea el paso He tratado de empujarla Y de tirar de ella Repetidas veces Pero ha sido inútil Nunca saldré de aquí Es culpa de los femoides Lamento entrometerme Enormemente Tener que pedirte esto Iliana ¿Pero podrías socorrernos? Será un poco racista Cuando lo dices así Nadie me ayuda En esta cueva Vais a salir por la esquinita ¡La roca! La roca La roca La puta de la roca La madre que la parió Yo tenía una roca Yo tenía una roca Y la muy puta se movió Ha retirado la gigantesca roca Ahora seguramente Podemos salir de la cueva Quizás yo sea hora De que conozca tu nombre Zelda Me resulta extrañamente familiar Joder Las relaciones públicas De la familia real De Hyrule Era una puta basura ¿No? ¿Cómo es que nadie Conoce a Zelda Colega? Bien Zelda Gracias con tu ayuda De todo corazón Adentro Tu hijo tiene que estar En la cueva Sí Sí Me están recordando Los pingüinos De Mario 64 Esto no es mi hijo Pongy lo lanza Esto no es mi hijo Lo empuja Lo empuja al abismo Que estaba lleno de monstruos Hijo mío Verás mal que estabas bien Braff ¿A qué se debe tu presencia aquí? No es obvio He venido a saldar mi deuda contigo Te debía una Por haber salvado a mi amigo Pensé que ibas a hacer algo cantando Y entonces Os respetuaríais mutuamente A nivel musical Ahora no entiendo Muy bien ¿Cuál va a ser Vuestro punto de encuentro? Un momento Zelda ¿Tú de dónde sales? Smith Ha tenido que venir Un macho alfa A recordarme Que soy inferior Calma hijo mío Estás a salvo Ya podemos Emprender el regreso Al exterior Jo Yo quería seguir Quejándome un poco más Ya no hay nada que temer Puedes respirar tranquilo La verdad es que Se me están secando Las agallas El pobrecillo Está muerto de miedo Claro Porque se le están secando Las agallas Las agallas En mi pueblo Se habrían reído Solo hay una cosa capaz De devolverle el valor Que le toquen bien Me encanta que tenga como un volante esa mierda Si no tienes valor Si no tienes valor Tendrás ardor Porque te quemaré En una hoguera Qué dolor Ya puedes parar Si no tienes valor Para Vale Te ha gustado Cuando te has detenido así Gracias señor Le caen Le caen unas gotitas De sangre del oído La música de los Zorafruveles Confiere valor A quienes están Atenazados por el miedo Con tu amiga No funciona He de reconocerte el mérito Tu actuación Ha sido bellísima A nadie más le parecía Que tenía como un volante En el cuerno Jamás pensé Que tu música Lograría infundir Tanto ánimo Bueno ¿Eso se consideraría Una tuba Un cuerno Un saxofón ¿En qué instrumento Se basa Lo que estaba usando ese señor? Bueno Tú hiciste lo mismo Por mi amigo Así que me he limitado A devolverte el favor Antes no tuve la ocasión De decírtelo Pero Tu actuación También fue sublime Idos a un motel ¿Dónde está Yabu Yabu? No tuvo nada especial Es un poco raro Que nos dediquemos Tantas alabanzas De repente Hemos puesto en peligro A nuestros pueblos Otra vez Somos unos gobernantes Ineptos He estado pensando Drad ¿Y si instauramos De una vez La democracia Para que no tenga Que aguantarnos? No Pensadlo bien El derecho divino A reinar Y hacer lo que queráis Con la tierra Es nuestro Es verdad No me daba cuenta La niña tiene razón Y sobre todo mío Es verdad No me había dado cuenta La niña tiene razón ¿Y si acordamos una tregua Y nos ayudamos mutuamente? Es verdad La niña Sí Me has leído la mente Iba a sugerir exactamente lo mismo Se guarda la declaración de guerra En el bolsillo Estaba a punto de declarar la guerra Entonces queda acordado Lo cierto es que contar con tu apoyo Nos resultará inestimable ¿Deseas que actuemos a dúo En el refugio de Yabuyabo? Has dicho que te llamabas Zelda ¿Verdad? Verás Zelda Vete a la mierda No nos digas lo que hacer Debes disculpar Que ignoremos tu petición En estos momentos Pero nuestra prioridad Es ir en pos del gran Yabuyabo En realidad Quizá no sea mala idea Hacerle caso a Zelda Y pasarnos por el refugio ¿Disculpa? Has dicho que ahora manda ella Y a mí la verdad es que Me ha intimidado bastante Mientras estabais atrapados aquí Vi pasar al gran Yabuyabo Nadando en dirección norte Quizá esté agotado Tras sembrar el caos Y haya decidido retirarse A descansar en su refugio Es posible Lo cierto es que suele tener Un carácter muy afable Y este comportamiento frenético Es muy poco propio de él Zelda Accederemos a tu petición Acudiremos de inmediato Al refugio de Yabuyabo Reúnete allí con nosotros Pero llevadme hijo Bueno pues id solos Se están metiendo manos Se creen que no lo vemos ¡Wow! No sabía que tenían ese órgano Nosotros también hemos de partir Gracias nuevamente Nuevamente Para ayudarnos Eso Muchas gracias Entonces mamá Lo que te decía Tengo que hacer mewing Para tener una mejor mandíbula Para Ese caos en la bahía Zora Lo hemos Zoracionado todo Zoracion Soluzorado Soluzorado A ver Es con Yabuyabo De una puta Me duele la cabeza Quiero comerme una cereza Dadme muchos besitos Para que se me pase rapidito Dámelos en la cabeza Y si no queréis Dámelos en el pi ¿Qué tal? Dentro han caído rocas del techo Así que está todo hecho un desastre Por cierto Han muerto los líderes Como la situación parece bastante peligrosa Me largué Creo que el gran Yabuyabo Ha vuelto a su refugio Y lo está destrozando todo En la zona trasera Y no me refiero a la parte De atrás del edificio Si no Ya me entiendes Dradi Cruz y Kushan Han ido adentro Pero solo espero Que no les pase nada Madmorring time Que bonito es este juego Lo que hace una dirección artística competente Es el mismo puto estilo artístico Que el del diamante brillante perla reluciente O sea el mismo concepto de estilo artístico Pero este está bien hecho Y el otro está muy mal hecho La diferencia Me decían unos amigos Los años que han tenido Pues yo no sé cuántos años han tenido Para hacer este juego Sinceramente os lo digo Me tiene pinta de que este juego Lo han hecho en dos años No os penséis que han tardado mucho más De lo que tuvieron Los del diamante brillante perla reluciente Solo que lo han hecho bien ¡Ah Zelda! Vale No volveremos a decir tu nombre De acuerdo Era mi padre Que está un poco enfadado últimamente Al final era cierto El gran Jabu Jabu Está de vuelta en su refugio Necesitas atravesar esa puerta ¿Verdad Zelda? Nada me agradaría más que tocar Ay lo que hice Es que mi edad es indeterminante Nada Té Un dúo para que se abriese Rayos Tenía curiosidad Más me temo que uno de los altares Está gravemente dañado Y quizá a causa de la ira del gran Jabu Jabu Importa O sea Súbete en la piedra ¿No? Así las cosas No podremos celebrar nuestra actuación ¿Puedo copiar el altar? ¿Alguna forma habrá de dejar Almos altares en condiciones otra vez? No Tenemos que pensar Quedarnos aquí lucubrando Será inútil Hemos de empezar por lo verdaderamente importante Por el sexo Retirar las piedras Ahora tengo ganas de volver a leer El de Wolfurra Y Eric Y tal Joder Que bueno era ese Tío Hay gente que tiene un talento Quítalo A ver A mí esto ya me vale Entiendo que ellos no Pero yo no puedo voltear Estas cosas ¿Verdad? Vale Este no le puedo hacer nada No lo puedo copiar No puedo copiar esta piedra Hombre siempre podría Ah espera 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 Creo que esto es una pieza movible ¿Verdad? Vale Ah mira Se ha arreglado así Mágicamente ¿Hay más? ¿Estarán dentro del vacío? ¿Estarán en el agua? No, no, no No, no, no No, no No la podré olvidar Estaba aquí Perdón Estoy sieguita No se burlen de la sieguita Ahí está No, no No lo han notado Están haciendo un pulso en la piedra Magnífico Ya podemos actuar Podrías haber actuado en el suelo Pero vale Una vez más Tu ayuda resulta inestimable Zelda Arrodillaos ante los poderes de la reina Vamos a dar una actuación espectacular Verás A ver de qué música de Zelda es Porque va a ser referencia fijo Me encanta la flor Vale Son dos temas de los Zora De distintos juegos No recuerdo de cuál es cada uno Pero recuerdo haberlos oído ambos Por separado antes Ha sonado bien No ha sido el momento este De unir las canciones de los dragones En Skyward Sword Pero ha estado bonito Ha sonado totalmente distinto De cuando tocaron en la plaza del estuario ¿Cuál será el motivo? Que esta vez lo estaban intentando ¿Quién me iba a decir Que sería tan divertido Tocar a dúo? Ahora nuestros J.O. Cristals Están totalmente cargados ¿Nuestros qué? Nada, nada Y se guarda Y se guarda las tres bolas Esas que le colgaban De la cuerda Pero al meter la mano en el bolsillo Para meter las bolas Se le cae la declaración de guerra ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah! ¡Au! 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 Ya está Me ha dolido mucho Durante un momento Pero como ahora mismo No me está doliendo tanto Supongo que significa Que puedo sobreesforzarme de nuevo Y no habrá consecuencias negativas ¡Me encanta ser autónomo! ¿Quién me iba a decir Que sería tan divertido Tocar a dúo? ¡Has estado increíble! Tu actuación también ha sido bella De lado No lo entiendo ¿Por qué no cogen? Ya tocaron a dúo antes ¿Qué ha cambiado? Hemos cerrado la grieta Que había entre ellos ¡Na, na, 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 na! Salen los títulos de crédito En fin, sé lo que sea Ambos parecen muy contentos El año que viene En el lugar de desove Habrá un montón de híbridos deformes Drad Quisiera ofrecerte Mis más sinceras Sí, iba a decir mi culo Soy muy, muy infantil Mis más sinceras disculpas Lamento haber sido tan desconsiderada En el pasado ¡Kush! Lo mismo digo Odio que fueras tan desconsiderada En el pasado Perdona que me portase tan mal Zelda, me disculpo también contigo Por haberte hecho esperar Como puedes comprobar Ya se ha abierto la puerta Apen, menos mal que me la dices Porque la verdad es que no Soy yo muy de ver Más allá de mis manos Gracias a ti Al final todo ha salido de maravilla Bien Ha llegado el momento De pasar a la acción Debemos ir en pos Del gran Chabuyabo Sin más delación Eso mismo Entran Y se los come a los dos O igual los atrae el abismo Yo la verdad No tengo mucha confianza en ellos Voy a tener que hacerles un pasillo Porque sé que pueden nadar Estimado Yabuyabo Yo hablar Discurso Tener Paz Mucho dinero Mi ¿Qué? Estimado Yabuyabo Te rogamos que nos devuelvas A nuestros amigos Aunque tengamos que esperar A que salgan por el otro lado Tenemos paciencia Pero devuélvanoslos Son nuestros confidentes Más importantes Conocen todos Vuestros secretos Tengo una idea Démosle un revulsivo Quizás se ponga de buen humor Si tocamos para él Como hicimos antes Excelente razonamiento Deleitémoslo con un dueto Vamos allá El dueto Tú te agachas Yo te la ¿Por qué sí que te he enfadado? Algo me da mala espina Desde que la furia se apoderó de él Todo lo que ha ocurrido Resulta extrañamente sospechoso Yo digo que es culpa de Zelda Fíjate el sospecto ¿Crees que podría ser un impostor Que ha emergido de la brecha? Tiene ojos rojos Así que O sufre de un caso de albinismo Concentrado en los ojos O sí ¿Un impostor? Ahora que lo dices Tiene sentido ¿Un impostor? ¿A qué te refieres? Bueno Es lo que ha dicho La cosa redonda Que flota al lado de Zelda ¿Tienes el corazón puro? O estuviste Ah no Es claro Porque este estuvo atrapado En el sitio Ah pues claro Como de nada Ha estado dentro de la brecha Es capaz de verme ¿Yo por qué podía verlo? Comprendo Tu afirmación suena descabellada Mas ahora no es momento Para cuestionársela Estamos delante De un impostor Debemos darle una buena tunda Si saldremos de dudas Mi tiburón es un poco pequeño Pero lo intentará Esto es lo cierto Rápido el tiempo premia Venga Nadie me ayuda En este pozo Tiburón ¿Quieres? Vaya por Dios Estaba lanzando Te seguiremos Te seguiremos Al agua Estaba lanzando Otro tiburón Y solo lo hice desaparecer Vaya por Dios Que casualidad Que los bichos acuáticos Han tardado mucho En meterse en el agua Nadie me ayuda En esta poza ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? No podemos ir contigo Tampoco os estoy viendo Intentarlo ¿No has visto Naruto? Las pantallas moradas Te hacen arder Celia Puedo crear un portal de acceso A la brecha Justo detrás del pez Aunque ahora mismo Sería peligroso Seré mejor que te ocupes De calmarlo primero Que lo mate ¿Entendido? Vale Hostia Un barco Me ha hecho más gracia De la que debería A ver Está ahí abajo Puedo mandar al tiburón Pero no tengo yo Todas conmigo Vale A lo mejor Succiona Y cuando succione Se traga las bombas Vamos a esperar A que succione Vale Se traga la bomba Le explotó Ha salido un poco De esto ¡Oh! Espérate Vale Vamos a sacar a este Ahí, ahí Está vomitando mucho Le va a quedar un tipín Cuando vuelva ¡Ay! Que me ataca el pez ¡Joder! Pez de los huevos Ahora cuando vuelva a chupar Le meto la bola en la garganta Y que sea tragante Ahí está Y ahora Mandamos al tiburón Para que le vaya haciendo daño Me convierto en Link Con la magia del transformismo El tiburón Tarda lo suyo En intentarlo Ay, por Dios No, no No le pude dar ¡Ay! No sé que me ha golpeado ahí ¡Ah, coño! ¡No! ¡Los Octorock! ¡No me están dejando moverme! Vale Tengo Tengo la solución perfecta A esta situación Creo que nunca la he usado todavía Eh... ¡Biri! ¿Pero electrocutalos? ¿Biri? 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 ¡Pero vaya mierda de monstruo! ¿Vosotros habéis visto eso? ¿Habéis visto esa basura de monstruo asquerosa? Si quieres algo bien hecho Hazlo tú misma Convertida en un chico Y los que estaban en su estómago ¡Princesa 8! ¡No! ¡Mirad! Solo estaban a medio digeridos ¡Ese del hueso! ¡He pasado un miedo tremendo! ¡Inawa! ¡Cuánto me duele oírte decir eso! ¡Roma! No, Rangu 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 Gamer Mis más sinceras disculpas Has vivido angustiosos momentos Simplemente porque ansiabas protegerme Con todo tu empeño Si ahí no estuvisteis muy lista Mi señora Todo ha tenido final feliz Es lo que cuenta Además Verte sana y salva Es suficiente Para que se me olvide el mal trago He tragado muchísimos Muchísimos ácidos estomacales Del pez Todo está lo que bien acaba Así no es la frase Tengo mucha fiebre Tri No me jodas Oye Drada ¿Has hecho las paces con Kush? Han pasado muchas cosas En vuestra ausencia Pero en resumidas cuentas Sí Hemos zanjado nuestra disputa Ahora la puta es él Yo soy Dis Efectivamente Entonces se la debemos a Zelda La nueva reina de Hyrule Qué gran noticia Es genial Qué alborozo En cierto modo Casi ha merecido la pena Que el gran Jabu Jabu Me engullese Cada vez que cierro los ojos Siento los músculos De su estómago Intentando destruirme Hostia que se haya enreído Y ha sido muy buena Ahora que mencionas Al gran Jabu Jabu Si durante todo ese tiempo No era más que un mero impostor ¿Dónde está el verdadero? Ha muerto Adoradme a mí Como la nueva Jabu Jabu Quizá la brecha Lo haya engullido La cara del Drada este Me encanta Está todo en plan No entiendo nada De lo que está ocurriendo Pero venga La brecha Si eso es cierto No creo que podamos Hacer nada al respecto A menos que Zelda Podría salvar al verdadero Jabu Jabu Del mismo modo Que me rescataste a mí En este momento Es nuestra única esperanza Debes hacer todo cuando está en tus manos Nadie me ayuda en esta brecha Vamos a solucionar el Brexit De una vez Debería poder crear un portal Hostia que bien nadas hacia atrás Zelda ¡Hey! ¡Hey! ¡Let's go! ¡Me meto en el bujero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hay un peligro entero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No soy muy listo! ¡Por eso me meto en líos! ¡Vacío de las marismas de Jabu El agua es azul Seguimos a Jabu Esto es el vacío Igual que el jarro de mierda ¡Anda vamos! Eso no es nada ¿Verdad? ¡No! ¡Venga! ¿Seguro que no es nada? ¿Me estaré dejando algún secreto misterioso? Aquí atrás No tiene pinta A no ser Que piensen que no tendrá pinta Y por tanto dejen uno Pero podría haber habido un cofre ahí ¿Eh? Hasta que miras no sabes Esto es como Esto es como el relleno del sujetador Hasta que metes la mano No sabes seguro Si va a haber o no Vale Desde aquí ¡Uh! ¡Hostia! Ha sido intentar Mirar el árbol Y me... ¡Uh! Ahora abro los ojos Dadme un segundo Es como Es como que mi cerebro Ahora mismo no ha podido procesar El cambio este De 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 gravedades Y se ha ido a la mierda ¿En qué estamos? Sí Vamos a Utilizar La técnica Secreta De la familia Hyrule Porque Zelda Se llama Zelda Hyrule Porque su padre Se llama Hyrule Si el padre se llama Hyrule ¿Cómo se va a llamar ella? Y no podemos subir por ahí Entonces La técnica secreta avanzada De la familia Hyrule Pam No es la familia real de Hyrule Es la familia Hyrule Los Hyrule Sálvame Link Oh, aquí va a haber Zonanio Me traiciono No se encontró El mineral Que me da Energon Y así lloré Por no encontrar Lo que busqué Que tristeza Que tristeza Tanto nadar En la puta agua Sin encontrar Lo que ansía Mi corazón Que es mineral Pa' mejorar Todas mis armas Homicidas Porque habrían Porque habrían De impedirme A monstruos Matar Aberraciones Asesinar Con mis poderes De bruja Kawai Todos piensan Que esto es Chibi Por... Que esto es bueno Por Chibi ser Más la verdad En realidad Este juego Es creepy Como siempre Por algún motivo La gente cree Que Zelda No es creepy Si que lo es No se como voy a hacer esto Así no Ya se como voy a hacer esto Mi técnica Secreta De la familia Camino Llamada Dejar de cantar Ha aumentado El poder mental Y me ha permitido Joder Es muy tonta La araña Vale Siguiente plan Mi poder Secreto 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 De la familia Camino Ha sido Matar una araña Para ganar La energía magnífica Necesaria Para hacer esto Venga Perdón Ya paro Vale Que bonito Que bonito Es este juego Mira la textura De este suelo Es precioso Estaba subiendo Quería venir conmigo Y se murió Que cosa más triste Coño Que innecesario Vale Vamos a probar No podía usar Para el super guerrero El super guerrero Este Es de De nivel 5 Que mal Ahí Me electrocutan Ayuda Ayúdame Yo tengo Muchos animales Ayúdame Que quieren comerse Mi carne Vale Ya vuelvo a tener Toda la cosa esta De De Energón Optimus Prime Estaría orgulloso De mi Yo lo sé Yo lo pienso Muchas veces Digo Estaría Optimus Prime Orgulloso de mi La respuesta Siempre Si Que coño Estoy hablando Puedo copiar el agua Pero ya habíamos visto agua Antes No Que cojones Esto es el cubo de agua Pero no como en minecraft Sino un cubo como en minecraft ¿Sabéis? O sea No me refiero al cubo de agua Que hay en minecraft Me refiero al agua cúbica Que hay en minecraft Has memorizado El bloque acuoso Agua que se ha acumulado En forma de cubo En el mundo del vacío Oye Esto lo puedo combinar Con el sol acuoso ¿No? Además solo cuesta uno Se comunica con otros adyacentes O sea Que si yo ahora Pues ya estaría ¿No? A partir de ahora puedo avanzar Como quieras Espera Si llego al límite ¿Qué pasa? Se quedan flotando igual No hay limitaciones Poder Ilimitado Vale venga Hazme quedar guay Habría usado el tiburón Pero eso me habría tirado al suelo Así que cambié de idea Cuando vi a la A la medusa Tío Nos están esforzando una mierda Vamos a usar al tiburón Pero desde lejos Más o menos Más o menos Bien 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 Adelante Es cual Es cual Usa mordisco Maldición Me faltan medallas Espera que me ocupo yo de esto rápidamente ¡Eh! Ah porque es voladora Vale No en serio ¿Por qué no se cae y se muere? No me ha dado la satisfacción Ven Ven aquí No la necesito pero la quiero Bueno da igual Bueno pues Teniendo en cuenta la situación Voy a continuar con mi vida Y ya está Tío Esta agua está ¡Ay coño! ¿Por qué? Es decir Esta agua está rota Y justo casi me mata Tío ¿Qué se hace hacia arriba? Espérate ¡Estás de coña! Me he pasado el puto juego Tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Entonces si ahora creo por ejemplo esto ¿Cuál se rompe? ¿La de abajo o la de arriba? ¡Uy! Se han roto todas ¿Cuántas? Ah porque este requiere tres Vale En mi mente no Por algún motivo ¡No! Que no llego Igual debería haber ido a la izquierda primero ¿Había algo ahí? Espero que no ¡No! Quítalo A ver Ya lo he dejado atrás Así que si había algo nunca lo sabremos Por este lado no parece haber gran cosa ¡Uy! ¿Esto? No es lo que quería hacer Pero es lo que he hecho ¡Ah! Vale Creo que la idea es Que se puede utilizar el agua Para subir por aquí ¿Verdad? ¡Mira qué guay! Oye Me están gustando estas mecánicas acuáticas ¿Eh? Bastante chulas la verdad Vale Esto es para usar de alguna manera Por algo O lo queremos en plan Para romper y que haya algo dentro ¡Ataca! ¡Ataca! Se está suicidando gente En vez de obedecerme Está asomándose al vacío cósmico espacial ¡Explota! ¡Adelante piraña! ¡Usa explosión! ¡Uy! ¿Un hada? Pues creo que tengo un hada ya Así que no me ha servido Pero está guay Ah Por aquí no hay nada ¿Verdad? No Vale Tendría que haber ido por la derecha Al llegar aquí No pasa nada Si me están dando piedras ¿Será para algo? Ah Mira A lo mejor me estaban dando Cosas para Yo sabía que iba a pasar eso Y lo hice totalmente a propósito Y todo Igual lo estaban haciendo Para darme un modo De De subir Si no tenía el agua O lo que sea Pero no Creo que no era ese el caso ¡Oh! Vale 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 Cuando dice que conecta Con otra agua No se refiere a que puedes conectar Sino a que obligatoriamente Se debe conectar Comprendo Vamos allá Tú eres un incordio La verdad Pero creo que llego De un salto Me hace llegar más lejos Porque nunca lo había pensado Hasta ahora A ver Este es el bordecito Llego más o menos hasta ahí Creo que no llego más lejos ¿Verdad? Creo que no llego más lejos Sería un puntazo Pero creo que no ¡Ah! Lo que pasa cuando no ¡Oh! Cuando no sabes lo que había Intentas cambiar de plan Demasiado rápido ¡Uy! Lástima Vale Entonces El agua mola un huevo Pero solo la puedes usar Cuando ya hay agua Menos las veces En que no Porque ahí no había agua Pero venga ¡Toma! Caballitos de mar en un cofre Tienen que estar preciosos Bueno, de río Perdón ¡Ah! Me río Verme tan bella En el cristal ¡Ah! Me río No veo yo el camino O sea, según esto Es como que por aquí hay algo Pero ¿Dónde? Hmm A ver Vamos a volver hasta aquí Con la cosa esta ¿Esto estará hecho Para que puedas ir Primero A A los Zora O aquí O la idea es ir primero A los Zora Y luego aquí Porque por distancia Me suena más razonable Venir primero a los Zora Que aquí Y los puzles Me parece que son un pelín Más complejos aquí Que donde Que donde los Las Gerudo Estaba diciendo Zora Y Y no Ir a Las Gerudo Era lo lógico Desde mi punto de vista Pero estaba hecho Para que pudieras ir a cualquiera O estaba pensado En plan Sí, sí Ve primero a Las Gerudo Que los Zora están difíciles No lo sé La verdad Vale Aquí hay algo Pero a la izquierda Me pareció ver tan bien Y como nunca se sabe Voy a comprobarlo Antes de nada Ok Hay un pequeño cofre Que no sé si Alguien os lo había dicho Alguna vez Pero es mío No Aquí Llegaré No Habría estado bien Sé que no llegaré Ese no es mi destino Por mucho que salte Y de un girito al final Sé que al final Me saldrá mal Se me cierran los ojos Pero al menos No tengo piojos Venga Bien Au ¿Cómo lo estaré haciendo? Porque desde mi punto de vista Lo estoy haciendo súper bien Pero luego lo veré Y estaré en plan Ahí empujando Contra una roca ¿Quién es ese tipo? ¿No es esta una de las personas A las que buscábamos? ¿No que yo recuerde? Si logramos reparar la brecha Podremos salvarlo Estaré ahí chocando Una y otra vez Contra esta cosa Dando un círculo Y chocando Y yo pensando Buah Que bien me pasé Las mazmorras ¿Cuánto tiempo llevaré grabado? No lo sé Entre todos mis compañeros Más adelante Espero que no nos toquemos Con ningún maestro Gente Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque la verdad es que Ahora me estoy encontrando Bastante mal Voy a ponerme el termómetro A ver cómo voy de fiebre Uy Juego de caliente Estén con los labios ¿No? Otro día Claro es que Yo me puse malo Hace poco Y entonces Estuve sin vídeos Y me he estado esforzando mucho Por volver a tener vídeos Estos días Y no quiero Que todo eso caiga En eso ¡Hostia puta! Menos mal que reaparezco siempre En la entrada Cuando me pasa eso ¿Estás bien? No Cuando caes desde tan alto El agua es como cemento Mi coxis Parece que no podemos volver Por donde hemos caído Celta Acabamos de pillar un TP No, en serio Tenemos el TP Esto no va a servir de excusa Para que continúe Os aviso Pues No quería perder días Pero creo que voy a tener que esperar A encontrarme un poco mejor Os quiero Chao No sé cuánto habré grabado Igual es corto Igual es largo Uy Me voy de aquí ya